Y contarme con la noticia, no puedo ir a cumplir mi sueño, pues obviamente es algo durísimo. Dentro de esta tristeza que hoy me invade, intento sacar fuerzas de donde realmente no tengo. Pero la vida continúa, por algún motivo hoy no puedo estar. Y bueno, esperemos que la vida me siga recompensando en otras tantas cosas como la cual me ha recompensado. Nada más que orgulloso de todo lo que he hecho porque siempre he respetado esta camiseta como ninguna otra. Y apoyar desde la distancia a mi compañero para que pueda seguir representando a todo un país de la manera como lo han hecho.